La cadena SER presenta Nadie Sabe Nada Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero Muy buenas tardes amigos y amigas oyentes, ¿qué tal Berto? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Esperemos que bien, esperemos que bueno Este es un tramo bastante tonto de temporada, por así llamarlo, todos son bonitos, pero es tontín ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? Bueno, en mi cabeza te comento, pues, ¿qué está? El arranque, el arranque de temporada, septiembre, curso escolar, curso de radio, esa inercia, esa... Esa energía de empezar, ¿no? Correcto, ese disco un poquito vaciado, un poquito, tampoco demasiado en verano, ¿no? Fresh, fresh start Exacto, fresh start, ¿qué recorrido tiene? ¿Setiembre? Un mes, queda por un mes, mes y medio, mucho, ¿no? En octubre ya sale el típico que dice, pues yo ya no me acuerdo de las vacaciones Esos son indicios de otra quemazón Quemazón que va para largo, porque claro, nuestro horizonte es hasta el mes de julio Sí Entonces, cuidadín con eso ¿Qué pasa? Diciembre, balón de oxígeno Sí, entonces hay como... Azucarado, pero balón de oxígeno Hay como otra... como otro arranque de enero, digamos, ¿no? Correcto, así funciona mi cabeza después de tantos años Luego, ¿qué viene? Cuando doy la vuelta al año me pasa una cosa muy curiosa que pienso, bueno, ya, ya, ya vamos para el final Y no es verdad No, falta la hostia ¿Cómo? ¿Cómo? Claro Faltan siete, ocho meses Claro, faltan... Falta un embarazo Sí, sí Pero en mi cabeza digo, ah, no, bueno, pero ya, claro, los días se alargan ¿Qué se van a alargar en enero? No se alarga nada en enero Ya, ya, ya La crisis se alarga Pero luego es verdad que con ese falso, yo qué sé, estímulo Ilusión energética, ¿no? Es como una ilusión Falsa ilusión energética, exacto, esa fie Pues yo me voy hasta Semana Santa Que nunca sé cuándo cae, no sé cómo lo llevas tú Sí, no sé cómo, la anterior desapareció, pues ya no sé cuándo Correcto Sí Pero bueno, tienes esa ilusión de otros años de, no, va Semana Santa ya Entonces ya... y ahí me vuelve a pasar lo mismo que en Navidad Bueno, esto ya está Otro pequeño arranque, ¿no? También después de Semana Santa No, y una falsa ilusión, espejismo Otra falsa ilusión Espejismo de temporada Porque tú dices, ya está, si ya están aquí las vacaciones Qué complicado, ¿no? No, así funciona en mi cabeza Y luego en Semana Santa dices, ya está, ya está ¿Y qué va a estar? ¿Qué va a estar? Me faltan tres meses o cuatro todavía Entonces ya está Por lo tanto, si volvemos al inicio, pues esto es un tramo tonto Entre falso estímulo de temporada Sí Y ya quemazón de un arranque lejano Y luego al final tienes el repullo final, ¿no? Sí Antes de morir Ah, no, luego estoy bien Claro ¿No te he dicho? Antes de acabar Sí ¿Te estás bien? Porque ya le ves el final Correcto Vale Correcto, yo estoy muy bien En junio Sí Estoy muy bien, con mucha alejía Muchas ganas Siempre digo una cosa que es absolutamente falsa Que es, pues yo seguiría en verano Sí ¿Qué vas a seguir en verano, payaso? ¿Qué vas a seguir? Pero bueno, en mi cabeza pues ha hecho este patrón Y con eso hace 20 años que tiro No te estoy atendiendo mucho Desde hace aproximadamente 30 segundos No, 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 no Te he desconectado a toda cuenta, ¿verdad? Sí, sí, sí Porque ha entrado con mucha fuerza en mi cabeza La duda de quién controla estas cámaras Cuando se pincha una cámara y cómo la otra Ah, vale, tenemos unas cámaras Ah, hay una persona Vale, vale Estupendo, gracias Pensaba que eran Con nombre, ¿no? Roberto Roberto Coño, Roberto Muy bien Roberto y las cabras Roberto y las cámaras ¿Sabes que hay estudios de estos modernos que van solas? Sí, no, bueno, solas, solas ¿Solas van? Sí, sí, hombre, por calor, ¿no? Van por calor No Pues no Te lo voy a... Ramón, no lo digas tú por línea interna Porque si no, ¿a qué vengo yo aquí? Claro ¿Qué haces tú en el programa? Está Ramón O sea, vosotros no lo escucháis de casa Pero yo voy escuchando a Ramón que va metiendo sus mierdas Sí Ahora vamos a callarnos, Ramón Acotaciones, hombre, acotaciones Mira, Roberto lleva las cámaras Tú llevas lo que llevas tú Roberto y las cámaras Vale Ramón y los botones Bueno, pues estas cámaras Mira, tú sabes Senso Verás, productor, que está allí por lo que pueda pasar Sí, con el trapo en el culo en burro Exacto, exacto Con la barba Escúchame Y luego hay otra persona allí ¿Quién es esa persona? No, esa no tiene nada que ver ¿Tú qué haces? Esa no ¿Cómo que yo no tengo nada que ver? ¿Y qué haces aquí? Hay una persona en el control que dice No, no, yo no, eh A mí dejadme, ¿no? Eso es como Él está trabajando para otro programa Eso es como en el Enterprise Que hay un montón de gente sentada ahí En el control de mando Y si un día preguntas Seguro que hay uno que hay uno Ah, si yo no soy de esta nave, ¿eh? No, no Yo llevo la caldera de gas, ¿no? Del gas Hostia, cómo me gusta bastante Joder Mira, te puede gustar más o menos Pero reconoceme que son los mejores En comodidad en una nave O sea, una nave Que en el puente de mando Van sentados allí Escanchoflados en el sofá ¿Qué sillón tiene el comandante? Cómodos Vestidos cómodos Porque la ropa esa es de pijama, coño Y tanto Qué bien trabajar la comodidad en Star Trek Y tanto Y el comandante de la nave Con ese sofá Que se queda repanchingado Sí, sí, sí Cómodo Pero como de sofá de los 80, ¿no? Sí O sea, eso que... Orejero casi, ¿eh? Esturreado, que decía mi abuela Te quedas todo esturreado allí Y la visión que tiene el cabronazo Sí, sí Que tiene una pantalla La primera 16-9 de la historia Qué bien pensado está, tío Y luego dice Quiero hablar con el de la nave de delante Sí Y está el de... Siempre hay un robot O un robotizado El de la tecnología siempre es raro Sí Siempre es de una raza Que tiene las orejas muy grandes O tiene muchos pliegues en la frente Cosas así Y el de Next Generation Este tío El Data 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 pues tenía problemas de hígado Totalmente Es un robot que chuma Hombre Que le da la piste Hombre, claramente Un amarillo De hecho, lo que está es oxidado Sí Ponme, dice el comandante Repanchingado Venía cromao Venía cromao Pero lo ha perdido Sí, sí Como Vender Como Vender Que cuando no bebe se oxida, ¿sabes? Exacto Y dice el comandante Repanchingado Dice Ponme con la nave de delante Coño, ponme con la nave de delante A ver un momento Analiza eso Sí, sí ¿Cómo que ponme? Hay una nave que no sabemos dónde Es Que a lo mejor es Klingon Que son unos pesados Pero Y enseguida sale ahí la pantalla Pum Perfecto Sí, sí, perfecto El primer teletrabajo Tienen un Skype esa gente Tienen un zoom de puta madre Y ni se cuelga ni nada Y sale el otro No, nada, nada Siempre habla el mismo idioma Y siempre está preparado Para que lo conecten No puede ser que digan Conéctame Es que he ido al baño Es que el Klingon ha ido al baño Como tienen tres pollas Bueno, yo qué sé Hombre, no, va A ver si tiene la cara como la tiene Como tendrá los genitales Eso sí El que conecta Siempre es furullado Siempre es furullado Siempre, claro Porque hay un montón de botones Que normalmente son Son como Una pantalla con lucecitas Va pasando los dedos así Claro Eso es un cipote Ya, ya No sabe qué está tocando Ya, ya Pues a mí me gusta mucho Ese código Siempre es furullado De vamos a destruirlo Siempre vienen como cabreados de casa Esa gente Esa gente no está bien en casa Y van al espacio Como el que va al fútbol A gritarle al árbitro Exacto Estos van al espacio A destruir naves Y el comandante del Star Trek Es la paz Es la armonía Es el diálogo Tío, tranquilo Hombre, vamos a ver Bueno, Kirk tenía más mala follada Kirk tenía más nervio Sí, sí A lo mejor sí Es Picard Que está muy tranquilo siempre Saint-Jean-Luc Picard Bueno, a mí es que Saint-Jean-Luc Saint-Jean-Luc No, Jean-Luc Picard Ah, vale Pensaba que era santo Que lo habían hecho santo ya Saint-Jean-Luc Picard Fue tan bueno Que enseguida lo canonizamos También te digo Que ahora han hecho Picard Hace un tiempo ya por Amazon Sí A mí me gusta No, yo me la comí Yo me la comí Estaba ya un poquito Yo me la comí por fan Bueno, sí Sí, sí, sí Sale Data, sale la hija de Data Sí, sale Data Que en principio tendría que ser un robot Pero dice ¿Cómo se ha engordado el robot? Es verdad Es verdad El robot se ha dado No, no se ha engordado Se ha dado El metal se ha dado Ya está Es verdad Porque dejó de beber Se abolló por dentro Dejó de beber Y ya le entró un poquito más de salud Y está el robot Sí, sí, está rollizo Es muy bonito de Star Trek Que las razas A veces Como es de O sea, fíjate que una raza A lo mejor es Por ejemplo, vulcanianos Sí La oreja Es la oreja A lo mejor una raza Es que tiene Solo una cosa Un detalle Tiene el morro echado para arriba Sí, sí, sí O tiene la cabeza como enrosca Que tiene las líneas de la frente Le hacen rosca Sí, sí, sí O una oreja muy grande Más que la otra Y eso ya te hace raza Sí, pero hablan igual Incluso se pueden enamorar Hay alguna Un amor ya no Transraza No transgénero Transraza Sí, sí O sea, un tipo humano Que dice A mí esta mujer Con la cabeza de un pulpo A mí me pone A mí me da Eso porque estás en el espacio También, ¿eh? Hombre, claro Es que Mucho tiempo solo Hombre, claro Pasa más hambre Que el perro un ciego Y quieras que no Estás allí Y dices Hostia, yo A ver Soy humano Voy en pijama Voy en pijama Voy en pijama Y aquí lo va todo Más suelto Y esta señora Pues, hombre A ver Yo al principio Me daba asco Pero ahora ya Le voy viendo utilidad A tanto tentáculo Y al revés Y al revés La mujer pulpo Me encanta este tema Cuando quieras Seguimos hablando Soy un gran especialista Hay una cosa Por ejemplo Que me parece un contrasentido Que es ir tan cómodo Para el momento En que hay que entrar En combate Ahí sí que veo problema Ya Porque si tú estás En una nave Que quieras que no Tienes una posición Más incómoda Pero esta gente Tiene el riesgo De que cuando entren En combate Estén ya un poco Un poco amodorrados ¿Sabes? Y que no reaccionen rápido Eso no se habla Nunca de eso A mí siempre me ha extrañado Que los diseñadores No pasaran de todo Y les pusieran pantuflas ¿Sabes? A tomar por culo Y orinales Pues de los lados De los sillones La zapatella Se de cuadros Cómoda ¿Sabes? Con la felpa Por dentro Que dices Pues también calentito Vas calentito Porque la nave Tiene que ser fría Hubo una época Que cuando la gente Iba de viaje a Marruecos O cualquier país árabe Te traían como unas babuchas ¿Te acuerdas? Que decían Uy esto es lo más cómodo Imponibles A mí no me gustaron nunca Imponibles Yo me compré unas En Tánger Blancas Parecía Julio Iglesias Que se había fumado un porro Y dice Silvia Ya en el momento De comprarlas ¿Te vas a comprar eso? Yo digo Sí, sí Porque todo el mundo Se ha comprado Horroroso Horroroso Encima no eran de mi talla Oye Para cerrar Star Trek Te quiero decir una cosa Estamos en la sección Espacio Espacio Sideral Vale A mí cuando ya me ganaron Fue con Star Trek Next Generation Porque es verdad Que la primera Es mi favorita Yo también Coincido contigo La primera nos pilla Joder Ya un poquito añeja Yo la intenté ver Hace relativamente poco Cuesta un poco Y bueno La intenté Sí, claro Claro, te entiendo Es que Esos planetas Con las rocas de cartón Que siempre salen Por un ladito Que siempre es como Al atardecer Bueno Pero en Star Trek Next Generation Cuando Jean-Luc Picard Que yo me hice muy fan De ese hombre Patrick Stewart Patrick Stewart Patrick Stewart Está en su Camerino Iba a decir Su despacho Pero es que Tampoco es despacho Tiene unos despachos De puta madre Uno de los mejores ejemplos De cómo Quedarte cargo del todo Te ancla en el tiempo Hombre, claro Porque hay un tramo De 30 años Que ese hombre No sabes qué edad tiene No, no, no Ahora ya con la nueva Hombre, ahora, claro Sí, sí, sí Ahora Sí, sí, sí Tiene ya los ojos Como dos rajas en un melón Eso no Bueno, pero está Jean-Luc Cuando estaba en su esplendor Y tal Y joder Qué despacho tenía, tío Con unas vistas Claro, vistas al universo Claro Unas mesas todas De madridas Que las vistas al universo El primer día que entras en el despacho Dices Hostia, qué guapo Al segundo El universo es como un acuario Ya Que dices Bueno, peor que un acuario Pero tendrá persianas Es monótono Tendrá persianas Nunca sale Pero seguro que hay una persiana de esa de El caso es que el tío tenía el simulador Un grado lux Un grado lux El simulador ¿Tú te acuerdas del simulador? ¡Pomece el pecho! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Una sala que entras y te hace un bosque No, bueno, sí Primero por este lado Que esto los guionistas dijeron allí Un poquito de Un poquito de patilleque ¿Por qué? Hombre, porque ahora quiero que la acción Venga, nos vamos del espacio ¿Dónde vamos? A una selva El simulador Claro Entonces el tío entra a una habitación Y dice Selva tropical Y ya estamos en un escenario Bueno Bueno, bien compró Venga Pero a mí eso que también Lo que me molaba mucho Era como un microondas que tenía Que no me acuerdo del nombre técnico Esto seguro que algún treki lo sabe Que es que tú podías pedir lo que quisieras Y te lo saca Sí, sí, sí Era como una impresora 3D Pero iba por Bluetooth Lo que fuera Y entonces tú decías Replicador Dice Ramón ¿No has sido tú, Ramón? Replicador ¿Roberto? Muchas gracias, Roberto Roberto de las cámaras Gracias Roberto de las cámaras Y asesor Asesor treki Asesor treki Replicador Replicador Bueno, aparte No me quiero olvidar Creo Creo que el Jean-Luc Picard Comandante tenía en la mesa Un manuscrito de Leonardo da Vinci Porque se lo había hecho replicar No, bueno, no sé Tenía ahí como unas piezas históricas Muy bien colocadas Pero él decía Un borgoña del 85 Patapum Replicador Y salía con la copa Con la copa No en un vaso de plástico Que diga Bueno Con la puta copa Claro Esto te lo da Un... ¿Cómo se llaman estas máquinas de vending? Sí Eso no era vending, ¿eh? O sea, tú decías Espaguetis carbonara Pero... Con poco carbonara Replicador Es como la termomix del espacio Hostia, hostia Bueno, digo yo Por favor Esto es lo mejor Lo mejor de las... Yo solo estaba esperando Que pidiera cosas en el replicador Sí, sí, sí Y bueno En fin Maravilloso Otro día si quieres seguimos Porque quedan muchos temas Sí, sí Pues nada No sé cómo hemos entrado en esto Pero tal como hemos entrado ¡Salimos! Venga Toma, Cople Toma, Cople Mira, mira ¡Ey! Esto es la guitarra, ¿eh? A ver Los mediodías De la improvisación Oye Te tengo que agradecer aquí Tú eres una persona muy detallista Gracias Siempre lo has sido Nah, bueno ¿Sabes que yo no? Ya, no, tú no Que no Pero bueno Yo qué sé Y nunca lo has sido Y nunca lo has sido Pero a mí se me pasan las cosas No me acuerdo Cuando tengo un detalle Normalmente lo hago mal Sí, sí A destiempo Sí Bueno, en fin Pero yo qué sé Mira No, no, no Cada uno es como Yo te quiero así, ¿eh? Y yo a ti así Es más, el día que tú seas detallista Me voy a preocupar Porque digo, este busca algo Yo también te quiero a ti así De hecho, es más fácil para mí quererte Porque tú eres detallista Hombre, claro, claro Yo estoy haciendo menos esfuerzo que tú Es más caro para mí Pero es un dinero bien invertido Como sea El día de mi cumpleaños Que no tienes ninguna obligación Claro Pero me mandaste una planta a casa Una planta, sí, sí Que me cago en la madre que me parió Una planta que cuando entré me asusté Ya, es que era... A ver Era muy grande Luego te cuento Era muy grande Yo no pedí eso, ¿eh? Ah No, no, no Yo dije, por favor ¿Puede ser una orquídea? Era una orquídea Pero tú me mandaste una foto Que eso era... Porque pensaba yo Que se había muerto alguien Porque cuando entré Era tan grande O sea, era bonita Era bonita Pero estaba encima Puesta encima De la mesa del salón ¿Sabes que tengo unos focos Encima de la mesa del salón? Sí Que son de estos Que tienen como un brazo articulado Como si fuera un flexo Como flexo, sí Entonces, ¿eso qué pasa? Que baja del techo Y están un poquito cerca de la mesa Podría superar a una persona ahí, ¿no? Hombre Es como un quirófano Sí, sí, sí Mi casa está preparada Un chiquillo de apéndice Tú lo puedes operar Si supiera Con un cuchillo desinfectado Sí, sí Vale, vale Yo puedo hacer toda la operación Hasta el momento en que me dé cuenta Que no sé operar Y que lo he matado Pero hasta ese momento Lo puedo hacer todo Sí Entonces Mi mujer Dios la perdone Había puesto Había puesto la planta en la mesa Sí Justo debajo de los focos Eso Entonces casi tocaban las luces Y entonces quedaba todo un poco en penumbra Ya, claro, claro Entonces la impresión al entrar Ver aquel montonazo de flores Que no lo leí muy bien la imagen Porque estaba medio oscuro Yo El primer golpe de vista Sí Fue Corona Lo primero, ¿eh? Sí Y se me escapó una Y como Hostia Ay, qué ha pasado Sí, sí, sí ¿Vale? Sí, sí Y enseguida esto Ya está Duró unos segundos Duró unos segundos No, te han mandado esto Ay, qué bonito, qué bonito Una tarjeta de Andreu Qué bonito, qué bonito Oye, precioso Sí Vamos a la siguiente cuestión Yo pensaba que era un ramo Y luego de repente Me doy cuenta que no Que es una planta Unas orquídeas preciosas Sí Preciosas Entonces digo Yo no lo sé cuidar Sabes que yo mato a las plantas Solo acercarme un poco Mueren Ah, ¿sí? Sí, sí Ah, pues ¿sabes que te lo regalé Pensando que tenías buena mano? No, yo no Hostia, pues mira A mí no me soportan Claro, claro El mundo vegetal Tiene un problema conmigo Me sorprende, me sorprende Tengo una energía Que a la planta Sí, sí, sí Pide tierra Pero no tierra para vivir Tierra para morir Ya, ya, ya Dice, aquí no quiero vivir, ¿no? Exacto Aquí no quiero vivir Entonces yo no las toco Las plantas que en mi casa Se encarga mi mujer Que ella sí Tiene buena mano para las plantas Yo he decidido Que digo Si quieres que sobrevivan A mí no me dejes acercarme Claro Pero me pregunté ¿Y esto cómo se debe cuidar? No lo sé Ya No lo sé Entonces le pedí información A Meri Sí Meri Meri Abril Sí, de comunicación del Terrat La mejor en su trabajo Sí, sí Claro, claro Y entonces Dice, bueno, ya te lo buscaré Es un espacio de naturaleza, ¿no? De plantas Sí Bricogarden Bricogarden Un poquito Un poquito vasco es Un poquito vasco es Tenemos en casa una planta Sí Con una corona confundida Al principio Puede ser Como cuidar orquídea Puesta Puesta cerca de la luz debajo Delicada es orquídea Delicada es Delicada es orquídea Cuidado preciso necesita, coño Joder Quizás con un poquito de agüita pulverizada Eso se ve que no, ¿eh? Ah, no Ah, pues no Bueno, es igual Eso para bonsai La cosa es que Yo pedí la información Ah Y tardó pues un tiempo En dármela Porque ya a su vez Se lo pediría a otra persona Si a lo mejor también está trabajando Con sus cosas, ¿no? Claro Y está pidiéndole cómo cuide una orquídea No va a pararlo todo Solo porque yo ahora tengo una orquídea en casa Y la orquídea puede aguantar 3, 4 días Los que sean Muy delicada Delicada, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno La cosa es que Entre que me llegó la información Y que yo la pedí Pasaron dos días Uh, murió No, que va Pero en ese tiempo Yo fui a un rodaje A un rodaje de la serie de Bob Pop Sí Y entonces ahí me hicieron Una prueba de estas de PCR Correcto Que no tenía, ¿vale? Que no tenía No tenía El bicho El bicho El bicho Se ha dicho Que te dice negativo, ¿no? Pero no sé Me quedó Que me habían hecho esa prueba Yo qué sé Y entonces Al día siguiente Me envía Mary un mensaje Que supuestamente Era sobre la planta Pero yo estaba haciendo otra cosa Y solo vi la ¿Sabes qué? Cuando te llega un mensaje de WhatsApp Te deja ver La primera línea del mensaje Sí, como un encabezamiento Sí La puntita Y la puntita del mensaje es Notas para la cura del Zimbidium Y entonces, claro Yo no me acordaba de la planta Se ve que la planta es un Zimbidium Claro Yo pensaba que era una orquídea Pero es un Zimbidium Un Zimbidium Y yo cuando leí esto Pensé Ya está Me han encontrado algo Ah, me han encontrado Con la prueba Que tienes Zimbidium Con la prueba Igual COVID no Pero tengo Zimbidium Y yo vengo a pensar ¿Y cuándo he pillado yo Zimbidium? Es más ¿Cuándo lo he pillado? ¿Y qué mierda es? Claro, claro A lo mejor ¿Sabes? Qué mal rato, ¿no? Estamos pasando el año Que estamos pasando Digo, ya está Esto es que ha salido una cosa nueva Súper mortífera Ayer que no me he enterado Porque voy despistado Y ahora tengo yo Zimbidium Hostia, bueno Pues si lo sé Te mando unas chocolatinas Y ya está Luego abrí el mensaje Y ya vi que era esto Hasta aquí el anécdotón Ya está Pero aprovecho para agradecértelo Están en casa Están vivas Están muy bonitas Muy bien, muy bien Pues que sepas Que creo que es justo decirlo Que para cerrar ya El círculo familiar De las Abril Porque Mary es la hermana De Silvia Abril Que la que te trajo la planta Es Annabelle Otra de las hermanas Es como una película de Budial La familia de Silvia Abril Y tiene nombre de muñeca Diabólica, ¿eh? Annabelle Abril No Hay una peli de una muñeca Annabelle La muñeca Annabelle Bueno, le mandamos un beso Desde aquí Porque José lo merece además Sí, sí Muchas gracias Muchas gracias Y trabajar muy bien las flores Tiene una empresita pequeñita Muy delicada Que se llama Aflora Bonito nombre, por cierto Aflora Para la empresa Y claro Tú le dices ¿Puedes mandarle una orquídea a Berto? Y ella no te manda una orquídea No, no Y te manda una reinvención Es casi la Ferrana, diría Y hasta aquí quiero leer De las orquídeas Bueno, venga Tema zanja Venga, vamos allá Me indican que pronto Hay que hacer una pausa Para la publicidad A la vuelta Vendremos con canción musical Como toca Y si te parece compañero Podemos abrir el cajón De las turrecdotas Venga, vale Porque hay muchas acumuladas Es esa manera de mantener el vínculo Con nuestros seguidores A través de sus anécdotas Te dije que a mi mujer no le gustan ¿Por qué? ¿No te lo conté? No Bueno Tu mujer es muy especialita Perdón, yo no quiero hablar Mi mujer hace una cosa que Que no sé si me gusta Yo estoy en casa, por ejemplo Sí Y ella está pintando Y se pone Nadie sabe nada Yo me tengo que ir De la habitación ¿Por qué? Porque yo no voy a estar allí Escuchándome a mí mismo Mientras estoy trabajando Te acoplas Y le digo ¿Pero por qué quieres ¿Por qué me escuchas a mí Si me tienes a mí The real one Si tienes the real shit En casa Y me dice Es que eres más gracioso aquí Que en casa Ya, ya, ya Entonces Yo mismo me estoy distanciando De mi mujer ¿Te das cuenta? Por tu propia culpa Por mi propia culpa O sea, mi mujer prefiere La versión mainstream O sea, la versión Bueno Sí, sí, sí El que de verdad no me quiere La versión artística Pues oye, no está mal Me ha gustado Y ahora lo está escuchando Y yo estoy en otra punta de la casa Ah, claro, claro Cuando baje Igual me pide explicaciones Mirando la orquídea Que se las pida a la radio Estás mirando la orquídea A ver si la matas con la mirada Marta, si tienes algo que decir Le envía un mensaje a la radio Y que te conteste El que te gusta de la radio Oye No el de casa Que al parecer No tiene gracia el de casa Oye, a ver si arreglar Vuestros problemas en casa No aquí en la radio A través de la radio Me estás hundiendo la vida Es posible escuchar Antes de la pausa El... Y con esto ya Zanjamos el tema Del canto mongol Me dijo que no le gusta Porque le gusta más Escucharnos a nosotros Que entre otra gente Bueno, bueno Se ha vuelto ella Como muy purista Ah, vale, vale Que cuando sale otra gente No te escucha a ti Claro Es una manera de decirte Que te quiere Que le entorpece Pero de una manera muy complicada Sí, muy complicada Es muy complicada Oye, coincidirás conmigo Vale ya de canto mongol A mí me pone muy nervioso Lo valoro, lo respeto Como puede ser de otra manera Folclore Lo que tú quieras Pero eso te pone los pelos de punta Esto de los nervios Puede ser, puede ser Entonces vamos a cerrar Con una persona humana Que creyó Que era buena idea Mandar esto Sí, no ha visto, ha visto Ya ha visto, ha pillado O sea, no está mal Pero no era No está mal No era uno que cantaba No Nadie sabe nada La sintonía Eso es la sintonía Nadie sabe nada Sí, sí, sí Ah, ha dicho Nadie sabe nada Sí, sí, sí Lo que pasa es que Encanto mongol ¿Cómo es que no lo he entendido? Bueno, pues porque No prestas atención Ahora, por favor Gracias, gracias Como te llames Sí Como te llames Qué feo en la radio, ¿no? Tú, como te llames Gracias Pero vale ya Tú Vale ya Esto es disuasorio Esto es veneno Veneno para el scanning La gente Le aprieta un botón Y se pone Radio María Lo que sea Lo que sea Menos esto O sea que Venga Pausa para la publicidad Gracias Perdón, ¿eh? Sí, dale tú también, hombre Por cierto, un saludo a todos los seguidores Around the Wall Como decía aquel hombre ¿Cómo se llamaba aquel tío? ¿Qué hombre? Aquel que decía Hola, bebés Around the Wall Hombre, jibaja ¿Jibaja? ¿No? Álex, Álex Álex jibaja Jibaja, que tiene nombre de utensilio para verter agua en la antigüedad ¿Ah, sí? Pásame la jibaja Quiero un poquito de hidromiel Claro Secha con la jibaja Pues a los seguidores Around the Wall Que mandan a través del internet Y que se buscan la vida En horarios a veces intempestivos Para escuchar a veces El programa en directo ¿Ah, sí? Sí, hay gente que cuelga en ruedas En ruedas, he dicho Sí Hay que cuelga en ruedas Que dice Pues escuchando ahora el nadie En el cambio de horario Pues igual son sus 12 de la noche Sus 4 de la tarde Intempestivos No, 4 de la tarde, ¿no? 4, bueno Yo qué sé, tío Depende de los horarios que hagas tú Para ti las 4 de la tarde Pinta intempestivo Joder, intempestivo a tope O por la mañana Creo que es en Argentina Que Pues igual son las 9 de la mañana El horario de estreno del nadie Por así decirlo, ¿no? Sin podcast Un abrazo a todos ellos Y ¿crees que vayamos a tus recdotas? Venga, sí, ¿eh? Va, venga Vamos a escuchar una Hola, buenas, ¿qué tal? Os quería comentar una cosilla, tío Que me pasó hace unos meses ¿Qué pasa, tía? Y bueno Pues a día de hoy Me sigue rondando la cabeza Vamos a ver ¿Qué pasa, tía? A ver, yo supongo Que quien más, quien menos Se ha arrepentido alguna vez De acostarse con alguien Sí Yo qué sé Igual hay gente que no se arrepiente Muy bien por ella Pero a mí sí me ha pasado Ya, ah, vale Eh, no sé Lo típico de que pueda ser más guapo Más feo En verdad dices Bah, en verdad Hay cosas más importantes Sí, claro Con la luz apagada también Y bueno Pues en ese orden de cosas importantes Sí Pues me tiré a un terraplanista Ah, en realidad No sé Yo no sabía que era terraplanista Claro O sea, yo mirando al techo En la conversación poscoito Empecé a hablar de cosas Uy, uy, uy Yo pidiendo por favor Que no sea negacionista También es negacionista Tiene el pack completo Mamma mía A ver, no es el primer gilipollas Que me tiro, loco Pero Ya, ya Un terraplanista Ya No sé A mí me afecta ¿Sabes? Sí, claro Me afecta bastante No sé si no debería No sé si no debería darle importancia No, mujer Pero Lo estoy exteriorizando Para superarlo Ya, ya Claro Falta mucho ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, sí Gracias, amiga Gracias, amiga El sexo no lo niega, ¿eh? No, no El negacionista no nega el sexo No, no Tonto no es, ¿eh? La tierra es plana, sí Pero esto me gustaría Encajarlo en algún sitio ¿Verdad, amigo? Sí, sí, sí Uy, el virus es un invento Pero ponte aquí Mira Mira lo que tengo ¿Sabes? Sí, no, no, ya El virus es un invento Negamos lo que queremos Negamos lo que queremos Las ladillas también es un invento O eso sí Eso no lo creemos, ¿eh? Bueno, gracias por tu sinceridad Pero bueno, eso Con el tiempo ya Sí, claro Yo qué sé Es que también Claro, claro Cuánto rato hablaste con él Antes de Ya A ver Que una conversación de discoteca Por ejemplo Sí O una conversación preco y tal Raro es sacar el tema De si la tierra es plana Ya ¿No? Es verdad No sé Sí Me parece como Tienes que forzarlo mucho, ¿no? Y tal también es raro, ¿verdad? Sí Acabar y decir ¡Ay, qué gusto me he quedado! Ahora iría caminando Hasta la otra punta del mundo Que es a pie plano Claro O sea Y ya como Bueno, que Que estoy tan a gusto Que iría hasta el fin del mundo Pero claro Que como sabrás Es una pared Sí, pero claro Como se han inventado Lo de las vacunas Pero que me estás contando El tío lo saca todo, ¿no? Saca toda la mierda ahí, ¿no? Bueno, pues allá Alvidar Alvidar Que son dos días Venga Mía Vete a México Nuestro presidente Mía Fon Que yo no quiero extenderme Ni dar información Confidencial Pero lo voy a hacer ¿Ah, sí? ¿Hay breaking news? Podríamos decir que sí ¿Tenemos sintonía de breaking news? No, no Espera, espera Que estamos en tu recto Es que muy rápido Nuestro presidente Que sabes Que está sometido A una campaña Masiva Según él Está desbordado De Mía Beta México Mía Beta México A partir de una seguidora Que en su momento Ya no me acuerdo Ni lo que le dijo Bueno, le dijo Que se tomaría Una cerveza con él Vale Y luego le contaría Que en la tierra A ver Sí, sí Sí, sí Que México Tiene forma de cilindro, ¿no? Bueno, pues no Que Luego vino Lo que vino, ¿no? Mía Beta México Por favor No dejes escapar el amor Esa cosa que tenemos Nosotros Que desde una nada Montamos un mundo Sí Mía Fon 12 Sí Que ya ha salido el 12 Sí No vería Con malos ojos Ir a México ¡Oh! ¡Hombre! ¡Qué buena noticia! ¡Ay! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Me parece perfecto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese hombre le va a cambiar la vida! ¡Pero qué bien! ¡Qué alegría! Me encanta que los planes salgan bien ¡Ay, ay! ¡Nos pedimos padrino! ¡No quiero padrino! Yo padrino a la niña ¡Nos pedimos padrino! ¡Que sea niña! ¡Me encanta! Yo me he visto de mariage Y me voy para México Venga, vale, vale Bueno, tranquilos, tranquilos Gracias Tranquilos Entonces de la ser Vale Oye, ¿y entonces Él no vería mal Hasta aquí puedo leer Claro, nos ha jodido No vería mal Un viaje pagado a México, ¿no? No, bueno, perdón Ni yo Eh, no, hombre Pero podría decir No, no, no me metáis en vuestras mierdas Pero mía, hombre Si mía el trabajo que hace Lo puede hacer desde allí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, mía Se lleva un maletín con su ordenador Sí, pero bromas aparte Este hombre va hasta arriba Y en el plano personal ¿Cómo va hasta arriba de qué? De trabajo Ah, pensaba que era de droga No, es que mía O sea, mía lo pillas Y va puestísimo todo el rato Y entonces Pero podría a nivel personal Decir, tío Es muy bien la broma Pero a mí no me metáis Yo solo dejo este titular Lo ve con buenos ojos Sí que también Y voy a dar otro ¿Otro? Voy a dar otro Madre mía, qué día Por favor Esto es el sálvame Por favor La situación actual ¿Esto es el sálvame? Un poquito Espera, que pido el móvil Ya A ver ¿Quieres comer? A ver, a ver Espérate La situación actual mundial Sí Por todos conocida Y sufrida No permite Mucho desarrollo Del Lo llamaremos proyecto Proyecto Mía Beta en México O sea Entonces Podríamos leer Entre líneas ahí Que Esto estaría en un stand-by Estaría ahora en un limbo A ver Le estás poniendo mucha salsa Pero es que ahora Tiene un mal Tiene un mal ir ahora México Yo tengo información Vale Y digo Limbo mundial ¿Se ha contactado con la persona en México? Eso no lo puedo decir No, vale Eso no lo puedo decir No lo niego Ni digo que sí Ni que no Esto es la mayor operación De Voy a intentar buscar una palabra Que no sea muy ofensiva Pero Bueno, no A ver De Celestina Bueno Es propiciar Propiciar el amor Podemos matar la magia Porque si ponemos mucha expectativa Luego van a tomar una cerveza Y claro Claro, claro Pero bueno Y lo bonito que es Ir allí a México Su cerveza Y decir Toma una cerveza Una modelo Pues ahora venga Mía Vete para España otra vez En fin Que la situación actual No permite mucho desarrollo Del proyecto amor Y Pero Nuestro presidente No ha dicho que no Vale Venga, hasta aquí Va Y ahora ya deberíamos atender Si te parece A las preguntitas De las personas Mensajes Cosas Pensamientos Tonterías Mira, Rinconete Dice En el colegio En una reunión para padres Una profesora dice Que los niños Pueden ir a preguntarle Las dudas que tengan Que todavía no se ha comido a nadie ¿Qué quiere decir esto? Ojo, no es la primera vez Que lo oigo esto Bueno, es una frase común, ¿no? Que me pregunten Que no me como a nadie Ya Sí, pero es verdad Que Tiene un fondo Muy agresivo Como los cuentos infantiles, ¿no? Bueno, claro Con los niños Bueno Te remite a ¿Qué cuento era este Que se comían a los niños? Era un montón Un montón Hansel y Gretel Capricite y Lobo Sí, sí En casi todos los cuentos infantiles Hay algún niño que acaba Sí Es que a veces el lenguaje Hay muchos El lenguaje usado Incluso con niños Ay, que te como, que te como Que te como, que te como Como vengo yo y te giro la cara Eso es terrible Hombre, pero es Hostia, eso es otra liga de comentarios, ¿no? Bueno, bueno, ya Pero también simulada Nunca vas a hacer eso Ya, pero si la profe dice eso Ah, no, no, yo digo en casa, ¿eh? Ah, en casa Yo digo en casa ¿En casa? ¿Tú trabajas eso? No, no, yo no La verdad es que no Yo, Ana, ven que te giro la cara No, no Como vaya yo te giro la cara No, pero Sí que se ha usado muchas veces Una terminología extremadamente violenta Sí Que luego nunca se traduce Por suerte a la realidad Claro, claro ¿No? ¿O qué? Sí, no sé En mi casa no se usaba mucho La amenaza verbal La amenaza, ¿no? No, eh O sea, en mis padres Sí Bueno, ya te he contado alguna vez Tenían un gesto Mi padre hacía el cinturón Simplemente se desabrochaba el cinturón Hacías No sé qué es peor, ¿eh? Y entonces Te amenazaba con Golpearte con el cinturón Pero nunca llegó a hacerlo O sea, nunca lo hizo Claro, claro Pero claro Nosotros Tanto mi hermano como yo Pensamos A ver Claro La única amenaza Era que se le cayeran los pantalones Pero es muy como de Película del oeste, ¿no? Sí Es como de forajido La manita de Mi padre era Veo el plano, ¿eh? Veo el dedo Quitando hebilla, ¿eh? Mi padre era muy bueno Y nunca Y nunca No nos dio ni una torta de nada A mí tampoco Así estábamos también Pero yo creo que le vino eso De su padre a lo mejor De su padre sí que Sí, ¿eh? Bueno, me dijo Tenía la mano ligera No, a mí me dijo Me contó mi padre Que solo le había dado una una vez Dice, solo me dio una Y no me hizo falta que me diera más Y digo, ¿cómo pasó, papá? Dice, pues mira Estaba mi padre afeitándose Dice que se afeitaba Y entonces abría así la boca Sí Y entonces Hacía una mueca Hacía con una mueca Y se le veían los dientes Y entonces mi padre Que era un niñito Que igual tenía seis años Sí Se ve que estaba mirándole Y dijo, anda, papá Tienes los dientes como de cabra Dice que no acabó casi De salir la última De cabra de su boca Que la mano hizo ¡Fa! ¡Hostia! ¡Bum! Y le dio un tortazo Ya Y dice mi padre Ya no me voy a comentar Nada más de su anatomía Ya, 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 ya ¿Vale? Entonces él tenía esta información Sí Y él la tradujo a la correa Entonces mi padre hacía lo de La correa hacía ¡Chac, chac! Como un pistolero Claro, claro Sí, sí Sergio Leone Pero nunca llegó a nada No sé Le decía Me quito la correa Me quito la correa Sí, sí Es verdad que antiguamente Dicen, dicen Que había de todo, ¿no? Pero los padres Las manos iban ligeras Iban sueltas Los cocorrones La colleja La colleja histórica Tiene sus inicios en las familias O sea, los niños ¡Placa! En el cuello han caído A mí nunca tampoco Pero se ve que trabajaban fuerte Mi suegra Que es maravillosa Siempre cuenta que Su padre tenía muy mala folla Y no le gustaba Que hablan en la mesa Y un día estaban allí comiendo ¡Que no habléis en la mesa! Estaba comiendo Eran muchos hermanos También había que verlo Y mi suegra estaba hablando ¡Que no habléis! Lo dijo dos veces Ya no lo dijo la tercera Y la tenía al lado Y hizo ¡Pla! ¿A su mujer? Como el que Como el que juega a ping pong ¿Sabes? De traca Y de la hostia A la hija Y de la hostia ¡Pum! Metió la cabeza en el plato Y lo rompió No, hombre Pero esto es terrible Rompió la loza ¿Cómo sería la hostia? ¡Paquín! Ah, también dice Dice mi suegra Dice No volve a hablar en la mesa Hombre, claro Que no volve a hablar en la mesa Sí, sí No tenemos que llegar ahí No, hombre, no No se tiene que llegar Ni que empezara a llegar Y si te parece Ya te acabo Sí, no, bueno Déjame que te cuente El otro movimiento Que tenía mi madre Disuasorio Que era ¿Son mis vectotas familiares De violencia familiar No deseada? En mi caso Nunca hubo violencia Pero hubo Se planteó la posibilidad siempre Vale, vale Mi madre La zapatilla Sí La presentaba Ah, bien Tenía como un movimiento Con la pierna Muy rápido Que hacía ¡Fifla! O sea, daba como un puntapié Volvía a colocar el pie Donde estaba Y la zapatilla se desplazaba Como un palmo sola por el suelo Y quedaba presentada ¡Hostia, qué guay! Y la zapatilla A punto para ser cogida Se deslizaba como un palmo Y quedaba ahí desafiante ¡Wow! Hostia, pero lo tenían muy currado O sea, si Y se coordinaba con tu padre ¡Shh! Zapatilla ¡Evilla! Sí, tenían un número Hostia, qué fuerte Y iban por los pueblos ¡Eh, mamá! Que no sé qué ¡Shh! Se tomaban cinturón y zapatilla Y tú decías ¡Nada, nada, nada! No había dicho nada Y entonces solo hacían esto Pero ya te digo Nunca llegaron a hacer nada más Que esa demo ¿No? Con esa presentación Me encanta Te cuento otra Y si quieres acabamos ya con el tema Como tú quieras Hombre, sí Es un tema además Hay un amigo común Que conocemos los dos Compañero Que, bueno Es un tipo muy especial Y en su historia está Que su padre también tenía Tiene Bueno, tenía cuando era más joven Pues una cierta mala folla Un tío, ¿serio? Con una voz Y no estaba postias Oye, ¿quieres qué? Bueno, bueno, bueno Y mi amigo Pues que cuando sepas quién es Pues enlazarás perfectamente la historia Pues era que Era un poquito Pues eso Un adolescente Un poco borrego, ¿no? Borrego, sí En mi pueblo lo llamaba borrego En fin No sé quién Y entonces el padre Iba un día conduciendo Y Y el niño estaba muy, muy tontín Muy tontín Y le dice Recuérdame Dice el padre Recuérdame cuando lleguemos a casa Que te di una hostia Y siguió el viaje Y siguió el viaje Bueno, bueno Una información Un aviso Un cliffhanger Por favor Entonces siguen, siguen, siguen Pero ahí viene lo bueno Ahora viene lo bueno Este tío En aquel momento adolescente Pre-adolescente Llegan Aparcan el coche Y le dice Papá Dice Que me has dicho durante el viaje Que cuando llegáramos Te recordará Que me tenías que ir Una hostia Se lo recordó Y hace el padre Ah, sí Toma Y le gira la hostia Y no le explico por qué Ni nada No, bueno Simplemente Esto debía tener un Había montado un pollo en el coche Pero hacía ya igual dos horas Y yo le digo Pero, hombre ¿Para qué se lo recuerdas? ¿Para qué se lo recuerdas? Y dice No, hostia Que mi padre tenía mucho más carácter Y pensé que si no se lo recordaba Sería peor Si luego él se acordaba por sí mismo Bueno, me parece Me parece maravilloso Siempre con cariño Pero bueno Coscorrón te lo llevaba Bueno, sirva esto como Como recordatorio De un pasado peor Hombre Esperemos que Que a nadie se le ocurra De los que estáis escuchando Poner en práctica Jamás El castigo físico con vuestros hijos O si no Vamos nosotros personalmente Y os damos una hostia a vosotros A los adultos Venga, venga Voy a leer mi primera nota llegada De los espectadores Estamos ya casi al final del programa Esto tiene mérito también Miguel Trasierra De Twitter Si una pierna se rompe Y está rota Pero ¿Ves cómo no puedo leer? Si una pierna se rompe Si una pierna Que no estoy forzándolo Te lo juro A ver Léala tú, tío Léala tú Si una pierna se rompe Está rota No, no se lee No, hombre Ya está No tiene mucho secreto Bueno Pero hay algún fallo ahí Si una pierna se rompe Está rota Pero si se corta ¿Cuenta como rota? Pues pues yo No, cuenta como cortada Ustedes también preguntáis Unas cosas ¿No? Si, ¿quién quiere saber eso? Yo que sí Bueno, venga Pues anda que la otra Mira, esta dice Si existiera Esther desde Madrid Dice, si existieran los premios Samanté ¿Cómo sería la estatuilla? Hombre, muy bueno, tío Buena, ¿eh? Y buen concepto, ¿eh? Buen concepto Los premios Samanté ¿Cómo sería la estatuilla? Pues Teníamos que trabajar eso, ¿eh? Teníamos que trabajar eso ¿Cómo sería la estatuilla? Huir de lo obvio Huir de lo obvio ¿Nada líquido? No, no Ni gelatinoso No, nada, nada, nada A lo mejor ¿Sabes esas cosas de los 60 Que eran unos tubos? ¿Un tubo de plasma? Sí Con burbujitas Que subían de colores Lava Lámpara de lava Lámpara de lava Sí, lámpara de lava A lo mejor eso sería Yo a veces en casa Tengo una duda Y escucho a Ramón en mi cabeza Sí Diciéndome Dándome la respuesta Lámpara de lava El dato, ¿no? Oye, necesito aquello para comer Y escucho Tenedor En la cabeza Tenedor Y un tenedor Y pollas Y es la voz de Ramón Sí Oye, cariño ¿Cómo era? Sexo Podríamos ir a la habitación Lámpara de lava Oye, Marta ¿Puedo ir a trabajar contigo? No, que te está escuchando por la radio Yo ya Ramón es mi pepito grillo ¿Oyeis voces? Sí Avisadme cuando eso pase Que lámpara de lava Me gusta un poquito Para Con un diseño quizá Customizado Para Samantha Pero no mucho, ¿no? El concepto Claro, pero ojo Ojo Porque si La lámpara de lava Normalmente tiene una forma De cuete Como de cuete Fálica Sí Ya está Bueno Como metas Una forma fálica Con lava dentro Y este es el samanté Ya tienes el cachondeo O sea que no No podría Estamos en la sección De sexo No, no, no No hace falta, ¿no? No, no Vale, vale No hace falta Pues quita el saxo Quita el saxo Gracias Es que me meten un saxo Y ya está Vale, lo pensaremos Y a lo mejor Premio Samanté Es un concepto Para el futuro Pero, ¿qué premiaría? Ah, bueno, es que Tenía una segunda parte La consulta A los seguidores, ¿no? Que decía ¿Qué categorías habría? ¿A quién entregarías El primer premio? Uno solo Etcétera Uno solo Uno solo Sí, sí Estoy muy cansado ya Como persona humana De los premios Con 45.000 apartados No puedo Claro, es que se nota Que los que dais el premio Os sabe mal Que se quede gente sin premio Correcto Entonces empezáis No, este Aecuo con este otro Sí, sí Y este compartido Y luego de este premio Nacen tres Sí, sí Que cuelgan de él Que son como milipremios Luego está el internacional El nacional Y el local Del mismo De la misma rama Del premio No Te la tienes que jugar Samanté Me voy a precipitar, ¿eh, compañero? Samanté debería premiar La mejor pregunta del año ¿Cómo? Pues si te lo he dicho La mejor pregunta del año Ah O comentario Tal Llegado a nuestro A nuestros oídos A nuestra urna A la urna Entonces Se podía hacer Unos finalistas De tres Como los pavos En la Casa Blanca Que sabes que proponen a dos Que tienen que indultar Los Estados Unidos Sí, sí Y pues Proponer dos o tres Oye, vi ayer Bueno, ayer, claro Cuando se emitió En tu programa Sí Los pavos estos Que indultan En Estados Unidos Que les dan una noche de hotel Sí, sí, sí Y los tienen en un hotel Ahí tres pavos Con lo que caga eso O sea, tiene que quedar El hotel luego como Sí, sí Con cama Estos tucados, ¿no? Qué horror Llegan en limusina Una alfombra roja Están muy chiflados los americanos Además un pavo en un hotel Que es que no lo aprovecha Sí, sí, sí El pavo ahí A lo mejor tiene wifi gratis Y el pavo ahí Le suda Hotel para pavos Le suda el moco Todo Perfectamente Perfectamente Y luego uno de ellos muere Bueno, desarrollaremos el tema Premio Samanté Pero no para esta temporada Eso ya no puede ser ¿No? No, no llegamos, ¿no? Yo creo que no Yo creo que no Además, esto mía Esto es trabajo para ti O sea que Esto se lo va a comer Bueno, nos queda un minuto Antes de marcharnos Un minuto que podemos aprovechar O que podemos tirar a la basura Ya No, a la basura nunca Esto es láser Aquí todo debe ser proteína, ¿no? Mira, Laura desde el video dice Os escribo desde el vagón de silencio Del AVE Barcelona-Madrid Este vagón es maravilloso Y un oasis de paz Hasta que se te sienta al lado Un señor que respira muy, muy fuerte Entonces se vuelve un infierno Hombre, Laura Colega Es que, a ver Claro, claro Ya ha llegado un punto Respirar sí que le vamos a dejar A la gente, ¿no? No va mal, ¿eh? No va mal, Laura, ¿eh? No va mal Ya, ya Si el silencio es silencio No dice no hablar Dice silencio Ya, pero es que el silencio Es que hay muchos tipos de silencio también Ah, coño, claro Hay muchos tipos de silencio, amigo Ya, bueno Porque pasa que el silencio es muy goloso Y cuando tienes el silencio Entonces ya todo te parece ruido Ya En un ambiente normal Con un poquito de ruido Un tío respirando no te molesta Bueno, pero él ya sabe Que tiene respiración fuerte Como esos perros ¿Y qué quieres que haga? ¿Sabes esos perros que... Sí No sé qué raza es Un bulldog francés El bulldog francés El bulldog francés Se respira ahí Y se tira unos cuescos Que madre mía Dice el... ¿Esto qué es? Sí, sí, sí ¿Un perro o un saco de la risa? Ese perro no puede ir en un vacón del silencio ¿Esto es un perro o carne que se me ha estropeado en el congelador? Claro, claro Bueno, en fin Qué lástima un tema bueno Que es el silencio Y cuáles son los límites del silencio Me parece un temazo Si te parece lo podemos tratar la semana que viene Ah, pues sí ¿Eh? Sí, sí ¿No lo preparamos? Te digo que nos va a durar 10 segundos o 20 Pero para la semana que viene Nos lo preparamos Que es una norma básica Sí, el cebo, el cebo La semana que viene No os lo perdáis No os lo perdáis Sí, sí Que vamos a hablar del silencio la semana que viene Hasta ahora se ha hablado de los límites del humor Uf ¿Pero qué pasa con los límites del silencio? Sí, sí ¿Eh? ¿Y los gritos del silencio? Una peli muy buena Irle dando vueltas a eso Y te miro a ti Cámara automática Sin persona detrás Y a ti, y a ti Y a Roberto Cámaras Venga Adiós Adiós Si te ha gustado Dale al líquen Y sublimate Y suscríbete Suscríbete Por favor